¿Qué hora es? Hemos venido a comprar al supermercado a las 10 de la noche y es que esta obra está a las 12 aquí vamos a mi carro que no sabemos muy bien que va... ¡Ah sí! Venimos a comprar la tarta y va a decir, no sabemos muy bien la que vamos a comprar pero bueno, vamos a hacer un vistazo hasta las 12 que está abierto esto, esperemos la acabar antes, porque allá nos volvimos locas Ya hemos encontrado la tarta, he escogido esta, mirad Espera, a ver Cookies and Creams Pero que esta buena Ay, a ver Cookies and Creams, pues ya veremos a ver si está buena o no ¿Qué más querés, Gordi? Eh, no sé Ah, pepinillos en vinagre Pepinillos, ah, picos Los picos No sé, pepinillos en vinagre, toda la vida Además a Abby le gustará también porque a él que le gusta el picante y eso ¿Pero vos querés picante o lo querés no? No, normales, normales Me parece que están fuera, está Pero son todas latas Sí, por todo eso es latizado Todo esto es comida modificada Mire, gente, yo les voy a enseñar Pero es que me ha hecho gracia porque, mirad Esto, esto es comida modificada Para los que no saben leer las etiquetas Mira, puré de tomate Tiene crema Crema dentro de una lata No sé a ver desde cuándo Está suena mucho modificado Tiene azúcar Otro ingrediente Modificado Mira, tiene corn scratch Que vendría a ser maíz Modificado Esto Al cuerpo le da cáncer Le... Pero escúchame O sea, hay sopa de la cenicita Sí, mira Pero esto ¿Me explicáis eso? Sí, no, no, no Pero mira cuando se vence En el 21 O sea, toda esta comida Es chatarra Todo esto es chatarra Y si te llevo a donde están los La comida frisada ¿Cómo se dice? La que está en el freezer Frito No, en la nevera En el helador Sí Ok, peor todavía Peor Lo peor que le puede hacer al cuerpo Esto, por ejemplo Todo modificado Esto es lo que le dan a los niños Esto le dan a los niños Porque los americanos no saben cocinar O lo ponen todo en el microondas Lo sacan Además que está modificado Le damos radiaciones al pibe Para que después tenga cáncer Al pibe Sí Es así Mira Todo esto Para los chicos Esto Mira Y si te llevo a donde están los cereales Los cereales En los países normales Son así Acá son así Y así Ahora te llevo Por kilos Por kilos Mira Vamos y te llevo Mira Para que veas Vos decime ¿Cómo le vas a dar Esto a un chico De tres o dos años? O sea No, por Este Mira este ¿Quién le da galletitas? Con leche Más azúcar A los pibes O sea Esto A los pibes Pero mira lo que es esto ¿Y cuánto pesa Es que ¿Cuánto pesa esa bolsa? Con Dos libras Son 35 onzas 992 gramos Un kilo Casi un kilo Sí, sí Casi un kilo Pero este es el tema Que no tenés Es gigante Pero es que son todas iguales Todas igual de grandes Mira El primer ingrediente Mira Corn Sugar O sea Tiene maíz Maíz Además de tener maíz Tiene azúcar Más maíz Y a los cornflour O sea Maíz Canola Corn Sugar Que esto es Sirope de azúcar Sí, vamos Una bomba calórica Es eso Caramelo Color de caramelo Baking soda Pero después la gente Les puede decir ¿Por qué los cornflour No se recuerdo? Acá lo tienen Los grises ¿Ustedes con otros Tienen los grises allá? No sé Los grises de los chocolatines Pero mira lo que es esto Yo no entiendo Cómo pueden dar Es que hemos venido Al pasillo de lo peor Pero no es Y esto todavía es peor Todavía La gente piensa Que esto son barras Buenas Energéticas Energéticas Pero el primer Mira los ingredientes Que tiene La gente tiene que empezar A leer las etiquetas Para saber Qué es lo que está consumiendo Porque si no Si no lo lee La gente consume Y dice Ah sí Esto está bueno No tiene nada así Tiene solamente 170 calorías Pero no es así Mira este tiene Oats, oat flowers Cane sugar Otra vez Mira Caña de azúcar Caña de azúcar Que es malísimo Tapioca Otra vez tiene aceite de canola Que es mala Tiene almendras Sugar Ok Quinoa Molasa No De todo De todo Sí No 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 hemos tardado Mucho Anda Conduce el carro Porque yo soy incapaz De llevar Es que No gira O sea De estos carros Solo giran Las ruedas de adelante Las de atrás Se quedan tiesas Y tú intentas Echar el carro Para el lado Y no se gira Y soy incapaz De conducirlo Me voy chocando Todo el rato Bueno Ya hemos comprado Tarta Pepinillos Que se me había Antojado Y guarrerías varias Vaya Así que nada Que vamos para casa Jeje Es súper tarde Aunque todavía No es mi cumpleaños Vamos a comer la tarta A partir de las 12 A que se Vale Vamos a cargar el coche Hola chicos Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Hoy nos vamos de compras Que mi amiga ya ha llegado De trabajar Así que nos vamos A los outlets Y voy a grabar Todo lo que pueda Para enseñaros Como son los outlets De aquí Así que vamos Que me está esperando Ya por ir al coche Dale vamos Vamos Que calor No sé Como a las Hagamos una cosa Son las 3 de la tarde Más o menos Y hace muchísimo calor Aquí Te amo Empieza la aventura Conduciendo con Bebi Porque es que Es que es verdad Que aquí conducen fatal O sea Había un ceda Como un ceda al paso Vale Para incorporarte Para incorporarte A una autovilla Entonces aquí El que se va a incorporar Tiene un semáforo Y hasta que no se pone verde No puedes incorporarte Bueno pues nos ha pasado Uno por la izquierda Y ha dicho O sea nos hemos quedado Como diciendo Ya está el semáforo Se la pasa por el corro A mí me tocó verde A mí me tocó verde Y ahí se la saltó Bueno increíble Los americanos eran muy amables Que son realmente bobas Te abren la puerta I excuse me I'm sorry Pero para manejar Son unas bestias O sea no sé quién coño Inventó el manejo O el conducir acá Porque son unos Son unos boludos Madre mía Pues nada Que vamos a A un outlet Que fuimos ya el año pasado Que la verdad Que fuimos muy tarde En plan Casi cuando iban a cerrar Y no me dio tiempo A ver nada más que Otro boludo más Mira no pone la señal Detrás Qué jodito Y bueno Pero si no pones ¿Qué vas a hacer? Mira 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 Es que se cruzan así Mira 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 No nos puedo creer Y encima no estamos En Nueva York Bueno Bueno entonces Vamos a ese centro comercial Porque ya digo Que no me dio tiempo Nada más que a ver Un tramo De un pasillo Y vamos a verle completo Que hoy es pronto Y hoy por mi cumpleaños Pues nos vamos de compras ¡Feliz cumpleaños! Y nada Que el miércoles ¿Cuándo es cuando vamos a ir A lo del restaurante? ¿Marte? ¿Miercoles? Cuando llega Puede ser o el martes O el miércoles Bueno El martes o el miércoles Vamos a ir a un restaurante hindú Y bueno Ya he estado contando Antes por Instagram Que el año pasado Cuando vine También me llevaron Estuve comiendo Comida israelí Comida argentina Comida hindú Comida española Aunque ya digo Que española De española Tenía poco eso Pero está guay Porque me gusta Probar así Comidas diferentes Y ellos al final Saben sitios aquí Y que mejor Que te lleve una persona Que ya conoce los sitios Así que nada Que ahora Ahora grabo En el centro comercial Y os voy enseñando cositas Eso no estaba Si me hice yo las fotos Aquí En la figura Esta del lego En el pulpo ¿Veis? Si Mira A ver Esta es No sé Que marca es esta Pero Podemos ver A ver Ah ahí tenés Roast Vení que te llevo a Roast Mira Van No yo quiero ir a Bueno mirad Aquí tienen todos los bolsos ¿Vale? Hay un mogollón de Percheros Que o sea Están como si fases esto Un mercadillo ¿Vale? Pero es que son bolsos de marca O sea Yo he cogido Bueno mirad Me he cogido estas zapatillas Puma Por 37 dólares Creo Esta mochila de Ves También O sea Pero están así Entonces claro Dices tú Estas no es de marca Pues es que si son de marca Solo que son tiendas que están Pues eso En plan Con rebajas Fuera de temporada Y todo eso Bueno hemos hecho la primera Ay Ahora Hemos hecho la primera carga Y vamos a dejarlo en el En el coche Porque es que no podemos ver Porque pesan las bolsas Que no veas Así que lo vamos a dejar en el coche Y ahora volvemos otra vez A otra ronda Pero no Es que Nos está pasando como el año pasado Que nada más que hemos avanzado La mitad de un pasillo Increíble Vamos a dejarlo en el coche Mira Que restaurante hay O sea Play for Felicina Mira Alucinar El restaurante Que pasada Que pasada Rainforest Querviste Qued heter Qued ferry Qued fol Anita Qued�� Qued 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 Cu experts Qued 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 Diamond Aquí estamos, hemos estado grabando Dos pedazos de hauls De cosas que hemos comprado Que ya veréis Porque es que van a ser súper largos Y ahora, tienes que dar estas luces Porque si no, no se te va a ver bien Y nada, estamos aquí en casa Que se va a poner ella a hacer el Insanity Que hace, que es como en plan Tablas de ejercicios ahí, que se vuelve loca Que de hecho lo hemos estado contando Cuando hemos estado grabando los hauls Y nada, la voy a grabar un poco Que a ella le hace ilusión que la graba haciendo Insanity Digo, venga, que te grabo y lo ponga en uno de los vlogs Y nada, pues eso Que ahora lo veis Venga, Debbie Ahí va, ahí va Ahí va Así yo adelgacé Para todo el mundo que dice ¿Cómo hiciste? Con esto Esto es sucede en ti Welcome to Insanity Maths 30 My name is Sean T And this is your cardio challenge Over the next 60 days I want you to use this workout As your fit test Remember the first time You need to take a break You mark that minute down And you get back into it Each time you do it I want you to go a little bit further Are you ready? Alright guys, time to max out Everything is so bad Let's go, come on Chest opening jack Here we go Open up Push your toes into the floor Open up that chest We're going to use this We're going to warm up We're going to max out You have to remember It is okay to max out It's okay to get tired As long as you constantly do Your best Squeeze the back as you're doing Squeeze the back Get those elbows in line with the shoulders And you can do it Come on guys Five more seconds In four Three Two Ready Jack uppercut Go Here we go Jack uppercut Again Push the balls in Go Mira la he puesto En la televisión Que se ve en la parte de la derecha Una chica que lo hace Para gente en plan Que no puede hacer tanto ejercicio físico Tanto cardio O que no puede Digamos tener tanto contacto En plan de pues eso Golpes para articulaciones y demás Entonces es el mismo ejercicio Solo que más tranquilo Y aquí está mi amiga volviéndose loca De lado a lado Y esto es solo el calentamiento Que son sesiones de media hora Imaginaros Y esto es solo el calentamiento Feliz Busc tough Arm up Let's go Breathe in there Come on guys This is just a warm up And a few seconds What I'm going to do Start to push you through Push Come on Go through Go through Go through You got it You got it You got it Keep pushing through Keep moving Keep moving Come on Melissa Take it up You see that Using the lower abs She's using the shoulders Push you through 5, 7, 4, come on, 3, everybody up, here we go. Es que estoy cansada que te cagas, eh. Yeah, yo. Bitch, better have my money. Yeah, she know me well enough. Bitch, better have my money. They don't call me on my blow. Pay me what you want me.